Poco queda de este paraíso por el que trabajamos miles de familias. Soy Jorge Rodríguez, un orgulloso cancunense y hombre de familia. Y al igual que tú, quiero lo mejor para mi ciudadano. Por eso me postulo para presidente municipal. Es un momento de que juntos recuperemos cambio. Es tiempo que la prosperidad se sienta en las familias trabajadoras que hacen funcionar nuestra economía. Un mal comienzo para un mejor presidente. Un mal comienzo para un mejor presidente. Hoy es un día de este paraíso por el que trabajamos miles de mecánica. Soy Jorge Rodríguez, un orgulloso cancunense y hombre de familia. Y al igual que tú, quiero lo mejor para mi ciudadano. Y me siguen, vean quién soy tú para lo que está ahí por la ciudadana. Es un momento de que juntos recuperemos cambio. Es tiempo que la prosperidad se sienta en las familias trabajadoras que hacen funcionar nuestra economía. ¿Qué edad? Un mal comienzo para nosotros para nosotros. Adiós, profesorado. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ya llegó, ya está aquí. Pero porque ya está aquí. Ya llegó, ya está aquí. Pero porque ya está aquí. mi corazón es la vida 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 Cancún se consumió hace 5 décadas como una ciudad manutana hoy poco queda de este país por el que trabajamos vidas de familia Soy Jorge Rodríguez, un orgulloso cantonense y hombre de familia, y al igual que tú, quiero lo mejor para mi ciudad, por eso me postulo para presidente municipal. Es el momento de que juntos nos superamos. Es tiempo que la prosperidad se sienta en las familias trabajadoras que hacen funcionar nuestra economía. Un nuevo comienzo para un mejor presidente. Investíngame, como le digo a todos, investíngame, informa que puede ser cuando ha hecho, a causa de la vida. Investíngame, como le digo a todos, investíngame, informa que puede ser cuando ha hecho, a causa de la vida. Yo soy Jorge Rodríguez, un orgulloso cantonense y hombre de familia, y al igual que tú, quiero lo mejor para mi ciudad, por eso me sirve que se ha hecho más. Es el momento de que no se sienta en las familias trabajadoras que hacen funcionar nuestra economía. Si no, no se sienta en las familias trabajadoras que hacen funcionar nuestra economía, nos faltan en todos los raras, nos faltan en todos los raras, nos faltan en todos los raras. ¡Suscríbete! 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 Cancún se consideró hace 5 décadas como una ciudad moderna. Hoy, poco queda desde el paraíso por el que trabajamos miles de páreos. Soy Jorge Rodriguez, un orgulloso con la dependencia y hombre de familia. Y al igual que tú, quiero lo mejor para los ciudadanos. Por eso me postulo para Presidente Municipal. Es el momento de que juntos recuperemos la vida. Es tiempo que la prosperidad se sienten las familias trabajadoras que hacen funcionar nuestra comunidad. Un gran comienzo para un mejor presidente. Esto fue la caminata de Jorge Rodriguez en la avenida Lombardo, calle 78.